En su más extraordinaria aventura, que traspasa los umbrales del más allá. Los brujos diabólicos. Inspiradora de sus memorias en la famosa revista de historietas, Calimán. Los brujos diabólicos. Magistralmente interpretada por la primerísima actriz Rosario Muñoz Ledo, el primer actor Enrique del Castillo, y las estrellas Rita Rangel y Genoveva Pérez, Luis Alba como Solín, e interpretando a Calimán, el propio Calimán, en un libreto de Víctor Fox. Narrada por el galán joven Isidro Olase. ¡Calimán! Calimán vigila de cerca los movimientos de karma. Después de haberla vencido en la lucha de poderes hipnóticos, Calimán está dispuesto a vigilarla para aprovechar el primer error y desenmascararla. Haciéndose pasar por anciano jardinero, el hombre increíble se entera de que aquella noche karma va a realizar la segunda sesión espírita para invocar al difunto conde Rosel. Y esa noche, observa en compañía del pequeño Solín que la condesa de Rosel se reúne con karma y juntas se alejan a bordo del auto negro. Allá van. Y nosotros tras ellas. Esta vez, Solín, no perderemos la pista para asistir a la cita. Calimán pone en movimiento el autosport y se aleja en persecución de las dos mujeres, sin saber que a su vez es vigilado por el corculento hombre barbado. Caíste en la trampa, Calimán. Tal como lo sospechábamos, esta noche ibas a vigilar y ahora es cuando debo entrar en acción. Y se inicia una doble persecución por las desiertas calles del barrio. Rasputín mantiene la mirada fija en el auto donde viaja Calimán y aumenta la velocidad. Lo siento, Calimán, pero no podemos estar presentes esta noche en la cita. Tú tienes un haza con la muerte. Hunde el acelerador hasta el fondo dando alcance al auto guiado por Calimán al tiempo que exclama, Llegó tu hora, Calimán. Y como un bólido se lanza contra el auto de Calimán. Cuidado, Solín. Esa auto se nos viene encima. ¡Cuidado! El auto de Calimán se estrella aparatosamente contra un poste mientras que el del asesino da un viraje rápido para alejarse. El auto de Calimán queda destrozado y volteado llantas arriba. Solín. Solín, ¿me estás bien? Al menos tengo la cabeza en su lugar. Aunque creo que tengo todos los huesos rotos. Ese loco los embistió materialmente. Deprisa, deprisa. Tenemos que salir del auto. Mucho me temo que el tanque de gasolina va a estallar. Pero los hierros retorcidos me aprisionan. Yo te ayudaré, Solín. Sin perder un instante, Calimán, valido de sus fuerzas asombrosas, aparta los hierros retorcidos que aprisionan a Solín contra el asiento. Tiene solo unos segundos para salvarse antes de que la gasolina del tanque estalle. El corpulento hombre barbado detiene el auto a prudente distancia. Está dispuesto a acabar con Calimán ahí mismo. Si quedaron con vida, voy a rematerlos. Desciende del auto y desenfunda un revólver. Avanza apresuroso hacia donde ha quedado el auto volcado. En sus ojos brilla el instinto asesino. Después de todo, no fue tan difícil deshacerse de Calimán. Si aún están con vida, los llenaré de plomo. Se acerca cauteloso hacia el auto. Y de pronto... El tanque de gasolina estalla y el maltrecho automóvil se convierte en ojera. Bien. No hay necesidad de utilizar este revólver. El fuego se encargará de calcinar el cuerpo de Calimán y su amigo. Radio Ranchito El auto de Calimán es presa del fuego. Al estallar la gasolina, el vehículo se convierte en gigantesca pira. Rasputín, revólver en mano retrocede para ponerse a salvo del fuego. Las llamaradas iluminan su rostro, que tiene una expresión de triunfo y de alegría. ¡Bravo! ¡Bravo! No quedarán ni cenizas de Calimán y el muchacho. Debo quedarme aquí por si tratan de escapar del fuego. Mientras el asesino pica su atención en el auto que arde, dos sombras se deslizan sigilosas por su espalda. Vamos, Solín, vamos. ¡Deprisa! Mira, Calimán, Rasputín ya nos atacó. Por supuesto. El asesino tenía órdenes de matarnos ahora mismo. ¿Por qué no lo capturamos ahora? Tengo un plan mejor. Sígueme, Solín. Calimán y el pequeño Solín, habiendo logrado escapar del auto destrozado antes de que estallara la gasolina, se deslizan rápidos y sigilosos hacia el auto de Rasputín, que está detenido a corta distancia. Y sin perder un segundo, Calimán ordena. ¡Sube, deprisa! ¿Vamos a escapar en el auto de ese hombre? No, no, muchacho. Simplemente vamos a escondernos y más tarde le daremos una sorpresa al asesino. Pronto, pronto, ocúltate en el piso del auto, deprisa. Sí, señor. Mientras Calimán y su amigo se ocultan en el piso del auto de Rasputín, el corpulento hombre barbado mantiene fija su atención en el auto, presa de las llamas. Lograron escapar. Los dos quedaron atrapados entre el fuego. El fuego convierte sus cuerpos en cenizas. No quedará ni rastro de ellos. Karma podrá estar tranquila. Calimán ha dejado de existir. Rasputín guarda el revólver y se dirige hacia su auto estacionado a corta distancia. La luminosidad de las llamas del auto de Calimán rompen las sombras de la noche y el corpulento hombre barbado se acomoda frente al volante de su auto. Desde un principio le dije a Karma que yo podía eliminar a Calimán fácilmente. Ahora tendrá que aceptar que estaba en lo cierto. Calimán ha muerto. El asesino se aleja seguro de que Calimán y Solín han muerto, atrapados entre los escombros del auto, presa de las llamas. No puede siquiera imaginarse que el hombre increíble está muy cerca de él, oculto en el auto que se aleja rumbo al lugar de la cita de aquella noche. Mientras tanto, Karma y la condesa de Rosel han llegado ya al lugar donde ha de celebrarse aquella extraña y macabra cita con el más allá. Nuevamente la condesa es obligada a despojarse de sus joyas que entrega a la enigmática mujer. Espero que no desconfíe al entregarme tan valiosas joyas, señora condesa. Por supuesto que no, Karma. Si bien la otra vez me olvidé de recogerlas terminada la sesión, ahora no lo haré. ¿Aprecia usted mucho estas piedras? Oh, sí, sí son muy valiosas. Un brazalete de esmeraldas y un anillo. Son recuerdos de mi esposo y... valen una fortuna, créame. Para mí no tienen valor alguno. Considero que estas piedras son únicamente parte de la ostentación del ser humano que trata de rodearse de bienes materiales que van envileciendo su espíritu. ¿Envileciendo el espíritu? Sí, señora condesa. Cuando el ser humano aprenda a despojarse de los bienes que lo rodean, entonces el espíritu se librará de intereses mezquinos. Algún día comprenderá que tengo razón e irá despojándose de estas cosas que en realidad no tienen valor alguno. Karma ocultó las joyas en una bolsa de terciopelo y a continuación obligó a la condesa a cubrirse con la túnica blanca como correspondía a un iniciado en espiritismo. Luego avanzó hasta una puerta y exclamó. Adelante, señora condesa. Penetre usted al sagrado recinto donde nos esperan grandes revelaciones del más allá. Era una habitación de forma circular rodeada de gruesos cortinajes que tenían marcados signos cabalísticos y astrales destacando en lugar visible un gran círculo rojo el símbolo de la secta de los adoradores de la muerte. En el centro de la habitación hay una mesa circular cubierta con un tapete verde dos sillas y un candelabro con tres sirios negros. Karma se envuelve en la túnica roja símbolo de su jerarquía entre la secta y ordena Tome asiento, señora condesa y a partir de este momento despoje su mente de cualquier pensamiento ajeno a nuestra reunión con los seres del más allá. La condesa se acomoda en la silla y mira temerosa a Karma Ahora todo es diferente No habrá más testigos de esta reunión No únicamente usted y yo, señora condesa Así lo ha indicado el espíritu de su difunto esposo el conde Rosel ¿Usted? ¿Usted ha hablado con el espíritu? ¿Usted ha hablado con el espíritu? En transe hipnótico he logrado escuchar su voz y él ha ordenado que la cita de esta noche sea secreta Sólo estaremos, usted y yo para entrar en contacto con el más allá Obedezco sus órdenes, Karma Confío en usted ciegamente Coloque las palmas de sus manos contra la mesa y concentre su mente piense piense que el espíritu del conde Rosel nos escucha Cierre los ojos y concentre su mente para cruzar el umbral del más allá Cierre los ojos y concentre su mente Mientras tanto el auto de Rasputín llega al escondite El corpulento hombre barbado cierra el switch de encendido del motor y apaga los faros Luego desciende del auto avanzando hacia un muro gris y sucio Aquel momento es aprovechado por Calimán que escondido junto con Solín en el piso del auto se incorpora para mirar donde están Así que este es otro de los refugios de la secta ¿Dónde estamos? En las ruinas de lo que fuera un convento Siempre buscan lugares abandonados ¿Verdad? Por supuesto Recuerda que los delincuentes siempre se amparan entre las sombras para sentirse a salvo de la justicia ¿Dónde está el gigantón ese? Allí Mira Junto a aquella pared de piedra Yo creo que busca una entrada secreta Lo que menos puede imaginarse es que estemos aquí Él los da por muertos en el accidente Cuidado Cuidado No haga ruido que pueden descubrirnos El corpulento hombre barbado enciende una linterna de mano y ya foca la luz hacia el auto ¡Cúbrete! Señor Alcanzaron a agacharse antes de que el rayo de luz los iluminara Así quedaron inmóviles en el asiento posterior del auto Mientras Rasputín dice quedamente Qué extraño Me pareció escuchar voces Qué diablos Nadie puede estar aquí Ahora le daré la buena noticia y se acarma de que Calimán y el muchacho están muertos Apagó la linterna y se acercó al muro Sus manasas se deslizaron por la pared hasta encontrar una piedra señalada con una cruz y empujó aquella piedra y automáticamente una sección del muro se abrió Rasputín miró alrededor como precaución para que nadie vigilara Luego se deslizó rápido a través de aquella puerta secreta y al entrar la sección del muro volvió a cerrarse ¿Viste? ¿Entró por esa puerta secreta? Sí y nosotros vamos tras él Sígueme Descendieron del auto avanzando hacia el muro El pequeño Solín exclamó nervioso Yo creo que este lugar debe estar vigilado por los de la secta Es posible Solín Sí Así que tendremos que andarnos con mucho cuidado El más leve error puede ser nuestro fin Oye Calimán Yo tiemblo de solo pensar que esa mujer Karma pueda volver a hipnotizarme a distancia ¿Qué sucedería si ahora mismo ella decidiera dominarme obligándome a atacarte otra vez? No Eso no sucederá jamás porque a partir de esta noche cuando sostuve una lucha mental contra Karma quedaste libre de su dominio hipnótico Así que quédate tranquilo que mientras estés a mi lado Karma no podrá dominarte Se detuvieron junto al muro Los azules ojos de Calimán quedaron fijos en aquella piedra marcada con una cruz Mira Esto es lo que acciona el mecanismo de la puerta secreta Empujó la piedra y nuevamente la sección del muro volvió a abrirse Vamos Solín Vamos Pero señor Esto puede ser una trampa No se arriesgaremos Si quieres que en la vida descifrar los enigmas tienes que ir siempre hacia adelante Así que en marcha Solín En marcha La puerta de piedra se cerró a sus espaldas Estaban en un estrecho pasadizo descendente envuelto en la oscuridad No veo nada Sí que ve de cerca y no te separes de mí Al final de este pasadizo encontraremos a Rasputín Calimán avanzó guiándose por las paredes húmedas Sus azules ojos miraban hacia todas partes tratando de encontrar una señal de vida luego Ahí ves Sí Es Rasputín Espera ¿Qué hace ese traidor asesino? Creo Creo que se cubre con un extraño ropaje Oh sí Sí Sobre sus ropas coloca un hábito de monje Oh Solín Qué extraño rito van a celebrar ¡Eres! 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 Talimán y Solín, desde su escondite en el pasadizo, veían al corpulento hombre barbado que se vestía con un hábito de monje negro. Y que el capuchón servía para cubrir su cabeza. Parecía un fantasma. Todo es parte de un plan para hacer más impresionante la sesión espírita. Pero esto nos facilita el camino para descubrirlos. ¿Qué quieres decir? Calla. Observemos sus movimientos. Vieron avanzar al corpulento hombre con aquel hábito de monje a través de una gruesa cortina. Mira, ahí están Karma y la señora condesa. Ajá, sí, disponiéndose a iniciar la sesión espírita. Rasputín avanzaba hacia Karma y quedamente decía a su oído. Te traigo buenas noticias. Habla. Ya no hay por qué preocuparse de Calimán. Él y el muchacho pertenecen ya al mundo de los muertos. ¿Qué dices? Están muertos. Su auto volcó y se incendió. La policía sólo encontrará sus cenizas. ¿Estás seguro? Completamente. Vi arder sus cuerpos dentro del auto. Magnífico. La condesa de Rosé los miraba interrogante. Karma. ¿Qué sucede? Buenas noticias, señora condesa. Rasputín me informa que todo está dispuesto para iniciar la gran ceremonia. Rasputín, déjanos solas. Bien, Karma, como ordenes. Y que la paz de este recinto sea favorable para los espíritus. Ahora que todo está dispuesto a favor nuestro. Rasputín retrocedió hasta llegar a los gruesos cortinajes de la habitación. Y avanzó hacia un pequeño cuarto semi-iluminado por una lámpara roja. ¿Qué te propones hacer, Calimán? Observa y lo sabrás. Pero puedo asegurarte que seremos testigos y actores de esta sesión espírita. ¿Qué planea Calimán para atacar a los delincuentes? ¿Qué extraña ceremonia va a efectuarse? ¿Los poderes diabólicos de Karma atraerán de nuevo al espíritu del difunto Conde Rosel?